Compadre Adolfo Camelo, compadre Jim, a las mujeres malas hay que darle donde más les duele carajo, como dice, como dice, hoy se ha roto el juramento de amor que me hiciste, como es. No pregunten qué pasó, porque solo sabe Dios, ha faltado a la promesa que le hiciste a mi amor, pero lo peor pasó y mi corazón sanó, ahora estás a la deriva, tu barco naufragó, pero lo peor pasó y mi corazón sanó, ahora estás a la deriva, tu barco naufragó. Y tú perdida en la tormenta estás, llorando, llorando, ahora me dices que quieres regresar, pero mi corazón no te ha perdonado. Compadre Alberto Aria, salúdame a Harold y a Walter, estaco vacío a la plata. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, tú faltaste a la promesa que le hiciste a mi amor. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, ahora estás a la deriva, tu barco naufragó. No me llames, no me insistas, no me llames, no, y tú perdida en la tormenta estás, llorando, llorando. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, no me insistas, que mi corazón colgó, ha faltado a la promesa que le hiciste a mi amor. Pero lo peor pasó, y mi corazón sanó. Como dice, compadre Jair Acosta, salúdame al palenque, es el apineíto. El takataka, el takataka. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, tú faltaste a la promesa que le hiciste a mi amor. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, ahora estás a la deriva, tu barco naufragó. Nena, quédate sola, quédate quieta, contigo no quiero nada. Fuiste una traidora, una coqueta, no te voy a perdonar. Nena, quédate sola, quédate quieta, contigo no quiero nada. Fuiste una traidora, una coqueta, no te voy a perdonar. Nena, quédate quieta, quédate sola. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, tú faltaste a la promesa que le hiciste a mi amor. No me llames, no me insistas, que mi corazón colgó, ahora estás a la deriva, tu barco naufragó. Nena, quédate sola, quédate quieta, contigo no quiero nada.